No me digan que bajé el volumen de esa música Siempre es musiquero que algo puede decir No me pidan que me afeite, que me cuide la cintura Yo no vine acá a seducir Pidanme que de amor pueda morir No me ordenen, no me manden, no me enfocan, no me exijan No soy bueno para obedecer No quiera nunca arreglarme por un mundo que no es mío No me apuren porque se corren Pidanme, mi bohemia flor de pie Pidanme que yo cante con el corazón Mientras tengo en evidencia por mi terna gana espera Este oficio de cantor Pidanme que me muestre tal y como soy Un bohemio delirante con oficio de cantante Y mi fuente es el amor Pidanme que yo sea como yo Y mi fúrate tal y como soy Pidanme que yo sea como yo Si me llaman, mi huente es el amor Cranco a mi fúrate tal y como soy Haciendo un hombre Pidanme que yo sea como yo